Una de las primeras personas en saber la noticia fue Epifanio, el hermano del siervo de Dios, que le había acompañado en Zamora durante su permanencia allí. ¿Y vas a aceptar? No es acaso Dios mismo por medio de su vicario quien me lo ordena. Pero, ¿sabes lo que vas a encontrar en Tabasco? Almas que salvar para Dios. Un clima infernal. Peor clima hace en el infierno. Plagas, animales dañinos, gente hostil, caminos imposibles por entre las selvas a través de los ríos, pantanos, paludismo, fiebres malignas. ¿Y crees que todo eso es comparable con aquella vía dolorosa que recorrió nuestro Redentor, cargando con la cruz, tras de haber sido azotado y coronado de espinas? Pero allá, lejos de tu familia, tus amigos, de todos los que te estiman. Allá, sin más compañía que tu hermano. Yo, pero, ¿me vas a llevar contigo? Sí, Epifanio. Aquel infierno verde, como le llaman a Tabasco, te servirá para purgar tus culpas y pedir perdón a Dios. Serás un apóstol que me ayudará a salvar almas para Jesucristo y salvarás la tuya. Prepara todo nuestro sencillo equipaje, que mañana tomaremos el tren para ir a México. Está bien, hermano. Iremos a Tabasco. Una de las primeras visitas que el siervo de Dios hizo en México fue al delegado apostólico que, por entonces, era Monseñor Ridolfi. Una tarde, Leonardo llegó ante la residencia del delegado. El criado abrió la puerta y preguntó a quién debía anunciar. El siervo de Dios contestó con toda humildad. Diga al ilustrísimo señor delegado que el padre castellano desea hablar con él. No tardó en ser recibido y al encontrarse en presencia del excelentísimo señor Ridolfi, cayó de rodillas. Besó el anillo pastoral y permaneció en esa actitud de humildad. Levántese usted, señor canónigo, y siéntese, por favor. Gracias, Monseñor. Recibí este oficio en que se me ordena venir a México. Sí, conozco esa comunicación. Si no fuera mucho pedir, quisiera, Monseñor, tener la dicha de que fuera su señoría ilustrísima en persona quien me consagrara, obispo. Lo haré con mucho gusto. La consagración ha sido señalada para el 27 de este mes de septiembre en el Templo de Santa Brígida. ¿Estará usted listo para esa fecha? Lo estoy desde ahora, Monseñor. Tendrá usted que salir inmediatamente para su diócesis. Bien, ilustrísimo señor. ¿No le arredran a usted las dificultades de su nueva residencia? Se trata del servicio de Dios, Monseñor. Y siempre estoy dispuesto a darle hasta mi propia vida. Era la víspera de la consagración. A juicio del siervo de Dios, todo estaba dispuesto. Pero aquella tarde, Epifanio entró en la habitación de su hermano. ¿Leonaldito? ¿Tienes listas ya todas tus cosas? Sí, hermano. El báculo... Es muy corriente. Es un báculo de madera. ¿Y la cruz pectoral? Allí está, encima de la mesa. Ni siquiera tiene una cadena, sino un simple cordón. Es para ponérmela al cuello y basta con eso. ¿Y el anillo pastoral? Este es lo más corriente. ¿Compraste las medias blancas que necesitas para la consagración? Sí, allí está. ¿Esto? ¿Cuántos te costaron? Treinta y siete centavos. ¿Y los guantes? El excelentísimo señor Fernández que también va a ser consagrado obispo me regaló esos que le quedaron grandes. ¿A ti te quedarán enormes? Los prenderé con un par de alfileres y ya. Pero, hermano... Nuestro buen Dios solo tuvo una túnica que ponerse y unas sandalias con que caminar. ¿Crees que ese no es un ejemplo que debo imitar? El 7 de octubre tomó el tren nocturno para Veracruz en compañía de su hermano. Y una vez en el puerto Jarocho ambos embarcaron en un costero que debería llevarlos hasta Tabasco. Sobrecubierta, el siervo de Dios admiraba la majestad de Dios y su poder al crear aquella inmensidad. No acostumbrado al balanceo del barco hubo un momento en que el siervo de Dios estuvo a punto de caer y rápidamente se agarró a lo primero que encontró a su alcance que era un tubo de vapor de la máquina del barco casi al rojo vivo. ¿Qué sucede, hermano? Nada. Una pequeña quemadura. Justamente en el sitio en que penetró el clavo derecho con que crucificaron a nuestro buen Dios. Todo fue.